¡Viva, hija, y me canta a mi reto! ¡Sus questo santo suolo, da la presenza a vivo, Señor! Amén. 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 Señor, tú hoy te has dicho cuánto te amas. Hoy no queremos ser como los moros. Queremos tocar el mantello de tu misericordia. Señor, también nosotros somos malos. Señor, nosotros somos sofferentes de lo Espíritu. Señor, te queremos tocar. Te queremos tocar el tu misericordia. Y te contemplamos aquí en la cruz. Porque la cruz, por ti nuestro Maestro, es la candela. Donde te enseñas amor. Porque la cruz, tú dices que te amas. Y 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 la cruz, tú dices que te amas. las nuestras depolencias, guardamos las nuestras feridas. Señor, nosotros somos como los moradores. El nuestro cuerpo es sanguíneo porque es herido. Oh, Señor, esta mañana te pedimos de guarirnos. Guarisci, Señor, las nuestras feridas. Guarisci, Señor, las nuestras enfermedades. Oh, Señor, queremos escuchar la Tua voz. Yo te digo, Ángel, fa que nos alzamos, Señor. Amén. Ci rialzamos de todas nuestras enfermedades espirituales. Señor, te contemplamos a peso a la cruz. Porque a la cruz tu dices que nos ama, que nos guarimos. Te contemplamos a peso a la cruz. Porque a la cruz. Tu dices que eres la nuestra respuesta. Que la respuesta que noi cerchiamo. Tante volte, Señor, la cerchiamo nelle cose del mundo, nei uomini. Ma Tu sei la nostra respuesta. Perché Tu sei la nostra pace. La palabra es la nuestra respuesta. de tu amor es y mi amor y mi amor me salvaron y mi vida y el Señor y el Señor me salvaron y mi ojos y yo y mi amor del mundo y mi vida y mi amor y mi vida y mi vida y mi vida y mi vida Hoy en odio, rinoceré la fuente del Tuo amor. Oh, Señor, guarísci mi con la fuerza del Tuo amor. Y mi corazón, rinoceré la fuente del Tuo amor. Hora, llame tu sguardo, y en la luz del Tuo amor, yo me ser respetero. Solo sé, yo caminaré en la Tua parola. Y entregar yo mi cual vida, al rincaro tu mi amor. Oh, Señor, guarísci mi con la fuerza del Tuo amor. Y entregar yo mi corazón, y en la luz del Tuo amor. Oh, Señor, guarísci mi con la fuerza del Tuo amor. Y entregar yo mi corazón, y en la luz del Tuo amor. Oh, Señor, guarísci mi con la fuerza del Tuo amor. Y entregar yo mi con la fuerza del Tuo amor. Y entregar yo mi con la fuerza del Tuo amor. Y entregar yo mi con la fuerza del Tuo amor. Y entregar yo mi con la fuerza del Tuo amor. Y entregar yo mi con la fuerza del Tuo amor. Y entregar yo me con la fuerza del Tuo amor.